Bueno, ese es uno de los temas que queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Estamos aquí en el estudio con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontén, que ayer además se reunía con el presidente, según entendemos, para tratar en la moneda lo que se está llamando una nueva agenda de reimpulso económico del gobierno. Y todo esto en el contexto en que el Banco Central ayer dio una potente señal de reimpulso económico, bajando drásticamente la tasa de interés de referencia para la economía, la tasa de política monetaria, a un 2% nominal anual. Ministro Fontén, bienvenido a ADN hoy. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. Bueno, ministro, es evidente que las cifras son claras y uno podría decir que, claro, efectivamente y objetivamente este es el peor momento para representar un proyecto de ley que rebaja a 40 horas en la jornada laboral semanal. La pregunta es si es que alguna vez hay algún momento para un proyecto en tal sentido, que es lo que dicen justamente los que apoyan esta iniciativa. Por cierto que lo hay, Mirna. Yo creo que el objetivo de reducir el largo que tiene la jornada de trabajo es un objetivo valioso que todos compartimos. Todos queremos que haya más tiempo libre, que haya más tiempo para la familia. Además está el tema del traslado de la casa al trabajo y del trabajo de vuelta a la casa, que toma mucho tiempo. Pero el problema es que también queremos que nuestras remuneraciones, nuestros salarios, suban. El tema entonces es cómo compatibilizar esos dos objetivos. Trabajar algo menos y ganar lo mismo o idealmente más. Y la única manera de compatibilizar esos dos objetivos es con más productividad. Eso requiere tiempo para que se desarrollen las inversiones, que se aplique la tecnología, que mejore la productividad. La agenda de reimpulso a la que hacías alusión, Mauricio, precisamente, persigue eso, nuevas condiciones para más inversión. Y también requiere, para que haya más productividad, que haya flexibilidad en la administración del trabajo, por parte de la empresa y por parte de los trabajadores. Y el proyecto que está en discusión, presentado por dos diputadas comunistas, no tiene ni gradualidad ni flexibilidad. Y, en consecuencia, no garantiza en absoluto que haya un aumento de productividad que permita absorber esa reducción de jornada sin terminar yendo contra los salarios de los trabajadores con ya sea menos salarios hoy, menos ingresos hoy o menos incremento de los ingresos a futuro. Solo, déjeme, Mauricio, súper cortito, solo para hacer un alcance sobre un informe que se conoció hace algunos días de acuerdo al The Conference Board, la productividad de los trabajadores chilenos por hora subió 2,6% en 2018 y para 2019 se anticipa, dice, este informe un incremento de 2,8%. Es decir, ha habido aumento de la productividad, pero lo que se ve es que no va aparejado un aumento de los salarios, necesariamente, o de los ingresos, quiero decir. Mira, las remuneraciones, de acuerdo a los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística, están creciendo en torno al 2% sobre el IPC. De manera que están yendo de la mano el aumento de la productividad con el aumento de los salarios. Este es un crecimiento. No estoy diciendo con esto que los salarios sean todos los altos que quisieran que fueran. De hecho, no lo son. No lo son, desde luego. Exacto. Lo que estamos diciendo es que están mejorando al ritmo que va mejorando la productividad. O sea, lo que pasa precisamente entonces es que si uno acelera una reducción de jornadas, lo que puede ocurrir es que los salarios ya no crezcan al 2% por año, sino que menos, o incluso queden congelados por un tiempo largo. Y eso yo creo que ningún trabajador Chile no lo quiere. Todos queremos que los ingresos de nuestros hogares vayan creciendo. Entonces, insisto, el punto es cómo compatibilizar ese objetivo de mayores ingresos con este otro objetivo de que haya más tiempo libre, menos tiempo dedicado al trabajo. Y eso solamente puede hacerse en forma muy cuidadosa, muy técnica, bien estudiado, tomándose el tiempo para gradualizar el avance y también con flexibilidad para que las mismas empresas puedan ir administrando mejor las horas en las cuales requieren más trabajo, compensándolas con horas que se requiere menos trabajo. Ministro, para ir cerrando el tema, porque hay otras materias en agenda. Usted está dando ahí luces de la visión que desde su ministerio hay, porque ustedes tienen en economía todo el tema de la producción y de la productividad, que son los conceptos distintos. El proyecto tal vez tiene el carril de que corresponde el área de trabajo. Si es que hay presupuesto fiscal de por medio, porque hay que absorber de alguna manera el costo fiscal que esto podría tener, que es uno de los temas ahí en la polémica, corresponde a Hacienda. Pero por el lado suyo está el tema de la productividad justamente, que es clave acá. Ahora, desde esa mirada tal vez un poquito más fresca que la otra que está tan confrontada, usted ve opciones de que haya un acercamiento entre el proyecto de las 40 horas y el del gobierno que en términos de jornada no es tan distinto si ustedes están hablando ahora de 41 horas, pero con el componente de la flexibilidad y de una gradualidad que es mayor, porque el consenso en el proyecto de Camila Vallejo para que entrara la DC al acuerdo ya contempla una gradualidad también de 5 años. Entonces al final uno ve, a ver, ¿dónde hay tanta distancia? ¿Cómo no se ponen de acuerdo? Bueno, yo creo que hay espacio para ponerse de acuerdo. Yo soy gran partidario de los acuerdos. Creo que aquí la forma como se ha llevado esta discusión a mí me parece que se ha ido a los extremos. Y el proyecto que han presentado estas dos diputadas comunistas precisamente no se abre a una discusión de progresividad, gradualidad suficiente para todas las empresas, porque no solamente para las pymes que sí están consideradas en esa iniciativa, y por otra parte no contempla en absoluto la flexibilidad que es absolutamente inherente a esta propuesta. Aunque sus adherentes señalan que esa flexibilidad ya está contenida en el actual Código Laboral. Es decir, que se pueden establecer acuerdos con el empleador, y lo que ellos esperan es que esos acuerdos en este nuevo escenario, digámoslo así, siempre están en el marco de una negociación colectiva. Justamente, porque lo que se dice siempre es que aquí hay una asimetría entre el empleador y el trabajador, para efectos de llegar a acuerdos. Pero ya sea, independientemente de quién negocie, el Código Laboral hoy día no permite la flexibilidad que sí está proponiendo el proyecto que presentó el Ejecutivo. Que al trabajar en base a promedios semanales de trabajo, y no una jornada máxima fija por semana, sino que aquí estamos hablando de un promedio a lo largo de tres meses, permite flexibilidad, además de otros conceptos como, por ejemplo, una bolsa de horas extraordinarias, de manera de que se puedan juntar más horas de trabajo en determinados periodos y menos en otros. Entonces, todos esos factores son los que están, o todas esas propuestas son aquellas que le dan mucho más flexibilidad al manejo de las empresas, y también a las posibilidades de que los trabajadores encuentren momentos, digamos, en los cuales es más oportuno trabajar y otros en los cuales es menos. O sea, si este proyecto prosperara, cosa que parece que no va a resultar, precisamente porque finalmente la última palabra la tiene, el Tribunal Constitucional, ¿usted diría que esto sería un desastre para la economía? ¿O tendría efectos nocivos para la economía? A mí no me gusta usar términos tan extremos como desastre, pero lo que sí creo que es nocivo. Esta propuesta, bueno, son matices, esta propuesta, lo que significa, tal como está planteada, por el hecho que se introduce muy de golpe y porque no admite ninguna flexibilidad, corre un serio riesgo, en nuestra opinión, de significar menores ingresos para los trabajadores. O sea, aquí se está comprando, a través de esta propuesta, más tiempo libre con menos ingresos. Y eso es algo que yo no creo que los trabajadores chilenos quieran, no creo que las familias chilenas quieran realmente tener que terminar apretándose más el cinturón para estar con más tiempo libre. Lo que podría terminar ocurriendo es, creo que esas personas van a tener que tratar de encontrar un segundo trabajo para compensar, de alguna manera, los ingresos que están perdiendo por esta propuesta del Partido Comunista. Ministro Fonten, pasemos al reimpulso económico. Da la impresión que el gobierno emite su beneplácito cuando el Banco Central recorta la tasa porque le ayuda un poco a la tarea de reactivar la economía. Obvio, si baja la tasa es más barato endeudarse, puede haber un estímulo al consumo y que se mueva más la economía y más estímulo a la inversión, porque sale más barato endeudarse para invertir. Es una política, como se dice, expansiva. El gobierno celebra, pero resulta que esto está dando cuenta de que la economía está pésima, entonces. ¿Estamos llegando a un estímulo del nivel del que hubo después de la crisis subprime? Bueno, el Banco Central está en sus atribuciones, de acuerdo a sus objetivos, para graduar la tasa de interés en función de las presiones inflacionarias y lo que está hoy día detectando es que esas presiones inflacionarias están bajas. Más bajas de lo que había considerado originalmente y por eso ha reducido las tasas de interés que habían sido subidas, recordemos, unos meses atrás, digamos. Entonces, se está un poco rectificando esa decisión a través de una reducción de la tasa de interés al 2%, algo que también se está viendo en todo el mundo. Se está discutiendo en Estados Unidos, se está discutiendo en Europa, se está discutiendo en el Asia. Y tiene que ver con este enfriamiento que ha tenido la economía mundial, parte ocasionada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y también por otros factores que hacen que efectivamente haya menos actividad económica en el mundo y también menos inflación. Por ejemplo, la misma guerra comercial significa que, como a China le sale más difícil llegar sus productos a Estados Unidos, lo ofrece en el mundo más barato. Y como a Estados Unidos le empieza a ser también más difícil exportar hacia China, ofrece sus productos en el mundo más barato. Eso hace que haya menos inflación y eso hace que los países en general estén bajando las tasas de interés. Ahora, de paso, eso sí, como decía Maruizo, nos ayuda creando condiciones para una mayor demanda en Chile. La gente se anima más a comprar cuando la tasa de interés ha bajado, las empresas se animan más a invertir, a expandir sus negocios cuando la tasa de interés ha bajado. Todo eso genera más actividad económica y más oportunidades de empleo. Conversamos hasta ahora con el ministro de Economía, Juan Andrés Fonten. Ministro, bajándolo ya a efectos concretos en el bolsillo de la gente, claro, una de las primeras implicancias que tiene esto es que van a bajar aún más las tasas de interés de los hipotecarios, los créditos hipotecarios, que ya están bastante bajas. Estoy leyendo acá 2,55 anual a julio, según datos del Banco Central. ¿Esto, en definitiva, significa que habría que decirle a la gente métase en un crédito hipotecario, ¿está efectivamente siendo conveniente hoy día asumir una deuda de esas características? Bueno, cada persona tendrá que resolver de acuerdo a sus propias condiciones, pero lo que sí está clarísimo es que las condiciones están muy oportunas para que aquellos que ya tienen deuda la refinancien en condiciones más baratas. Además, el gobierno ha enviado ya al Congreso este proyecto de portabilidad financiera que anunciamos unas semanas atrás, que precisamente facilita ese proceso de desplazamiento de un banco a otro una vez que ese proyecto esté promulgado. Y yo espero que se apruebe y tramite con rapidez en el Congreso, porque precisamente permite ocupar mejor esta ventana de tiempo en la cual se puede refinanciar los créditos. Ahora, de ahí, la gente que no tiene tanta deuda hoy día y que quiera tomar nueva deuda, sí, efectivamente, las condiciones son más favorables porque va a haber tasas de interés más atractivas, pero obviamente cada cual tendrá que tomar sus decisiones de acuerdo a sus perspectivas de ingreso y sus, digamos, necesidades de consumo. Aquí hay un desfase, tal vez, en el tiempo, sí, que sea bueno que la gente tenga en cuenta, ¿o no? Porque la tasa la bajó ayer el Banco Central no descartó nuevas bajas de tasa en los meses que vienen, de modo que en una de esas vale la pena esperarse unos meses, no apurarse tanto, porque además, entre estas bajas de tasa que son operaciones del Banco Central más bien de corto plazo para el sistema financiero y que bajen las tasas largas de un crédito hipotecario de 30 años pueden pasar algunos meses, ¿o no? ¿Cuánto tiempo? No, no, yo pienso que es al revés. Yo creo que el proceso se adelanta porque precisamente como son préstamos a largo plazo y también financiados con captaciones a largo plazo, las tasas de interés sobre esos documentos o sobre esas operaciones recogen de inmediato lo que son los pronósticos de las futuras... Perfecto. O sea, los bancos seguramente en días o semanas ya tendrían que estar bajando aún más su tasa de hipotecaria, por ejemplo. Hoy día o mañana. Ya. El mercado en esta materia actúa muy rápido. Entonces ya van a empezar a haber ofertas de condiciones crediticias más atractivas, no solamente para los créditos de corto plazo, que son los que se influyen directamente con la tasa de interés que mueve el Banco Central, sino que también los de más largo plazo por la expectativa de que las tasas de interés van a quedarse bajas por un tiempo más largo e incluso van a poder seguir bajándolas de corto plazo si el Banco Central insiste en esta medida. Claro, ministro. De todas maneras, el análisis que hace el Banco Central es bastante crudo respecto de la identificación de un empeoramiento del escenario externo, de un deterioro de las expectativas de crecimiento en la gente, en fin. Yo quisiera preguntarle cuánto de lo que ayer se anunció de esta agenda de reimpulso económico que tendrá 35 medidas puede efectivamente funcionar para hacer frente a esta realidad. Bueno, yo creo que esa agenda lo que persigue es mejorar nuestra capacidad de crecimiento. No es afectar el crecimiento del mes, del trimestre, el corto plazo, sino que crear condiciones para que la economía pueda crecer más con más inversión y más productividad que son los dos grandes motores del crecimiento. Ahora, el que se anuncie una agenda de este tipo y más aún que se implemente, que es lo importante, mejora desde luego las expectativas de los empresarios y de los consumidores porque ven que se está enfrentando el problema dando solución, digamos, a los cuellos de botella y otros factores que obstaculizan el crecimiento económico. ¿Nos puede anunciar alguna medida? Hemos anunciado algunas, el conjunto lo vamos a anunciar como... Después de las fiestas patria, entendemos. Después de las fiestas patria porque estamos juntando una cantidad de propuestas que nos han llegado de los sectores productivos, de los gremios, de pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Se van a recoger inquietudes de ellos. Estamos ya recogiendo, hemos tenido reuniones tanto en Santiago como en regiones, ha estado el subsecretario y yo, hemos estado en distintas regiones, hemos tenido también reuniones acá, entonces estamos agregando nuevos ingredientes a la receta. Ministro, ¿va a haber realmente nuevos ingredientes? Porque de tanto en tanto escuchamos estos anuncios de agendas y sacar lomos de toro y reimpulsar y desburgrarizar pero a veces cuenta creer que son cosas nuevas. Y se va haciendo eso, Mauricio. O sea, yo creo que lo que importa no es necesariamente que sean nuevas, lo que importa es que sacan. Por ejemplo, hay una lista muy atractiva, muy importante de medidas que ha propuesto la Comisión Nacional de Productividad que ayer también estuve con el presidente cuando le fueron entregadas por parte de esa comisión y muchas de esas iniciativas que las hemos trabajado desde hace tiempo también con ellos ya van a ser incorporadas en esta agenda. Y en cuanto a que todas estas agendas quedan en los anuncios, yo creo que hay una buena noticia también para que no nos quedemos siempre con el vaso medio vacío. En el día de ayer en la Comisión de Hacienda del Senado se aprobó el proyecto Pro Inversión que va hoy día entonces a la sala y está ya quedando a puertas de ser promulgado que es un proyecto que nace hace como un año bajo la dirección de mi antecesor José Ramón Valente y que lo que hace precisamente es eliminar o simplificar algunos trámites importantes necesarios para la aprobación de los proyectos de inversión. Algunos de los cuales también están mencionados por ejemplo en el documento de la Comisión Nacional de productividad o sea yo entiendo que no se avanza a la velocidad que todos querríamos yo soy el primero en ponerle sentido de urgencia a todas estas cosas pero eso no quita que vamos resolviendo uno a uno los problemas. Semana siguiente a Fiesta Patria entonces habría anuncios. Eso es. Eso es nuestro compromiso. Gracias Ministro. de Economía Juan Andrés Fonten gracias por estar con nosotros esta mañana.